¿Qué onda Betos? Bueno gente, en este video de Vlogs Frutas, por fin, después de mucho, mucho, mucho tiempo vamos a conseguir lo que sería la raza Goul, la raza Emo Ya conseguimos todas las razas B4, pero la Goul es la única que nos falta subirla a B4 y conseguirla en principios Así que en este video la vamos a hacer B1, B2, B3, B4, B5, B6, B2 vieja Así que espero que disfruten el video, los amos los adoro y los dejo Bien gente, acá estamos en Vlogs Frutas Y como dije, vamos a conseguir la raza Goul Todavía necesito varias cosas, bueno, no varias, la verdad Es una de las razas bastante fáciles de conseguir Yo supongo que solamente tenés que esperar y eso es la paja Pero bueno, para la raza necesitamos 100 de Ectoplasma Quiero ver cuánto Ectoplasma tengo Tengo, ay, qué lindo, 143, gracias, boludo No me tengo que poner a farmear con un pelotudo Y además necesitamos una antorcha, una vela, no sé qué verga Te suelta un boss del segundo Osea Así que tenemos que ir al segundo Osea para conseguir nuestra maldita raza Goul Gente, che, Vlogs Frutas, cambiá ya el logo, ¿no? Hace cuatro meses fue Navidad, hijo de puta Joda, joda, Vlogs Frutas, no me baneen, boludo ¿Viste? Lo de Vlogs Frutas son así Son muy sensibles lo de Vlogs Frutas, boludo ¿Vos hablás mal de su juego? Y te banean, boludo Se supone que cada hora más o menos aparece un boss Va a salir un mensaje acá en el chat Y nosotros tenemos que venir y matarlo Ese boss tiene una probabilidad de que nos dropee una antorcha medio LOL Y ya con eso tendríamos nuestra raza B4 B4, era facilísimo, ¿viste? Así que nada, voy a esperar una hora a que respawne el maldito boss Y vamos a rezar de que nos dé la antorcha a la primera Porque si no, voy a tener que estar esperando tres horas más Oye, gente, acaba de salir el boss No, me dejó sordo la concha de hablar Acaba de salir el boss Te vamos a hacer pija Obviamente nos tenemos que poner la aguda ¿Por qué? Porque es un boss que está giga duro, boludo Está re duro este boss Así que nos transformamos Y empezamos con los clics No, hijo de puta Lo hago mierda, ¿eh? Contra la pared, contra la pared Ahí contra la pared, hijo de puta Está re duro el boss Hay que decir que si caes acá a nivel 1000 Hacerte la raza Goul Vas a estar tres días para matar al boss A menos que te subas todos los puntos en combate Como yo siempre suelo hacer Y se muere No me dio una mierda No me dio la antorcha Así que, ¿qué hay que hacer? Nada, esperar otra hora más La puta madre Ok, gente, volvió a aparecer Vamos a ver si esta vez Por favor Por favor, brother Me suelta la fucking verga Vamos a ver si ahora me suelta la antorcha, boludo Por favor, porque Esperar hora por hora Nos vamos a tirar todo el día, boludo No sé cuánta probabilidad de drop tiene No me acuerdo si era un 10% Un 50% Un... 0,1% Hijo de puta, sueltamelo Lo bueno es que lo mato bastante rápido Por suerte Pero... Te latió Puma, le tiramos la bola Dámela Se me la dio Bien ahí, boludo Bien ahí Por cierto, lo gráfico lo tengo en la mierda Me lo soltó, gente Ahí está Antorcha de fuego infernal Bien ahí Ahora, con esta antorcha ¿Qué tenemos que hacer? No las metemos en el ojete Hablamos con este señor Agwazheim 100 ectoplasma por raza ghoul Ya está, gente Tenemos raza ghoul No se nota nada Pero bueno Ahí está Como ven Sigue sin notarse La concha de la loda Ahí creo que se nota ¿No ven que tengo unos cuernos? No, la puta madre Soy cornudo, gente Bien, ahora Una vez que ya tenemos la raza ghoul ¿Qué tenemos que hacer, gente? Ahora, básicamente Lo que hay que hacer Es conseguir la B2 Y para eso Tenemos que hacer Todo el quilombo De las flores Ya saben Voy a aprovechar rápido Que es de noche Voy a hablar con este chabón Ahora Rápidamente Que es de noche Voy a buscar la flor azul Que ojalá que esté acá Por favor No me hagas ir tan lejos No está por acá NT, boludo NT La flor azul también puede aparecer Acá por los castellitos No lo estoy viendo Ustedes díganme si la ven Ustedes díganme si la ven, gente No la ven Son unos cíos de mierda Me equipo la like Rápido antes que se haga de día Y vamos a ir hasta Esa piedra ahí, boludo Acá tiene que estar Y si no está acá Está en remoto Y si no está en remoto Está en tu vieja Pumba Doblamos acá Hacemos ahí Pumba Perfecto Entramos acá por la entrada Ya se está haciendo de día Tiramos TP Y acá está, gente Conseguimos la primera flor La azul Uh, salió una fruta Salió una fruta Pero me chupala Ok, la flor amarilla es fácil Nomás tenés que matar a estos NPCs Y ya está Ya está, perro Ya me la dio, boludo Mira, mira Mira lo que está esta flor No, esta no era Esta Gente, acá encontré La flor roja Y listo Ya tenemos todas las tres flores No sé por qué La verdad Te pide, loco, este tres flores Me pa' que se va a armar Terrible, churro Pero bueno Le hablamos de vuelta Y básicamente le pagamos Lo que sería La maldita raza B2 Y mi raza Ha evolucionado Perfecto Ok, ahora Tenemos que ir Al café Que en realidad no Creo que hay un portal Que directamente Me deja ahí Más rápido Soy un pelotón Tenemos que ir A tu vieja Casa de perros Acá está Y acá está Este sujeto Medio raro Medio turrio Y básicamente lo que hay que hacer Es matar A cinco jugadores Puede ser el mismo Creo Si no me equivoco Así que Claramente Me voy a meter con mi cuenta secundaria Y para los que le daba curiosidad La fruta Que me salió en el free notificer Es ni más ni menos que Una maldita ice Increíble En teoría Si mato todo el día Mi cuenta secundaria Me debería contar la misión Así que lo voy a matar cinco veces A ver si funciona A ver si me cuenta Pumba Creo que me queda matarlo una vez más Allí hay un jugador Podría matarlo a ese Pumba A ver, creo que ya estaría Ahora si vuelvo a casa de perros Si, perfecto Me dejó Listo Pagamos Y ya está Gente Tendremos la raza goal A B3 Bien Y como vemos Activamos la T Oh my god Somos Una verga A ver No sé que es lo que te da La raza goal B3 Vamos a ver Que beneficio nos da Bien Acá tenemos La página que nos dice La versión 1 Aumenta ligeramente la regeneración Y otorga un 30% De velocidad adicional Durante la noche Bastante bien La B1 No es tan mala Y le da al jugador Un par de cuernos negros Increíble Versión 2 Versión 2 Cada vez que el usuario Golpea a un jugador Usando un estilo de lucha Se cura un 25% De daño obligado A dicho jugador No Lo mismo pero el jugador Se cura un 5% De daño A los Y la versión B3 Desbloquea una habilidad Llamada sentidos agudizados Permite al jugador Usar habilidades Que aún tienen un 40% De tiempo de reutilización Y aumenta el daño total Del jugador En un 10% La velocidad en un 10% Y la defensa en un 15% Bastante bien Estaba bastante buena La verdad esta es de las razas Que más me chupan huevo Y sigo pensando lo mismo Me chupan huevo Las otras razas son Las más zarpadas Las mejores Las más chetas Pero bueno La tenemos B3 Y ahora claramente Hay que hacerla B4 Chavales Para hacerla B4 Gente ¿Qué tenemos que hacer? Fumarse un porr Ir básicamente Al tercer sea Y esperar ahí Como unos pelotudos A que sea full moon Pero bueno gente Bastante bien Esta es la última raza Que me faltaría Hacer B4 Y en teoría Ya tendría Todo Todas las razas Ya B4 Y full La verdad que Como dije Esta raza No me interesa tanto Simplemente la hago Ya por el hecho De tener todo Pero bueno Al fin Conseguimos Conseguimos toda La raza B4 Por cierto No tiré fruta No tiré fruta Es increíble Sioles Dame la fruta Mítica Bueno No es mítica Pero terrible Frutar Sioles Sioles Te como todo Pero bueno Pero bueno gente Ahora toca Esperar Casi una hora Más o menos Y además Tengo que llamar A dos personas Para que me ayuden A hacer la raza B4 Gente Así que Nos vemos en un rato Cuando sea full moon Y estemos haciendo El puzzle Aguante El porro Bueno Estábamos esperando A la full moon Y panda Encontró Un caliz Así que Vamos a matar a Indra Está Indra Te vamos a hacer Pollo Indra Te hacemos mierda Ví para acá Indra Concha de tu madre Uy no Pará Pará Me están pegando No me están pegando Acéptame el ali Por favor Que me van a matar Dios Nunca voy a entender Por qué Los de Bluffy Le meten tanta vida A los voces ¿Por qué tienen que tener Tanta vida? Man La puta madre Está re duro 400.000 de vida La puta madre Indra Bueno Es el admin del juego Es normal que tenga tanta vida Es normal Es normal ¿Imaginan Que me suelte La mini shuru de vuelta? ¿Imaginan? No me lo suelto Bien gente El sol ya se está poniendo La siguiente noche Es la full moon Venimos acá con el like Subimos Con cuidado No nos chocamos Me choqué No sé por qué Hay la hitbox Que está hecha como el orto Entonces Entramos a este lugar Rápidamente Subimos acá Agarramos esta palanca Con la verga Y una vez que la bajamos Se abre esta cosita acá Y listo Ahora tenemos que ir Al lugar de la raza goble ¿Y dónde verga es? ¿Acá hay tuercas? No Este es el azahe No sé si nada más se volvió ¿No? Hay que ir al de la goble La goble es Este no Porque hay agua Y el agua de pescado La raza goble sería Esta la concha es madre Acá está Gato Acá está Bueno Gracias Tilín No tenía el chat Pero muchas gracias Tilín A ver No sé qué tenemos que hacer En el puzzle de la raza goble Así que antes de entrar Me voy a ver un videito A ver qué es lo que tenemos que hacer Bien gente Ya estamos Pasó un problema Éramos tres Y uno se fue Así que nos retroleó Pero rápidamente llamé A Luffy Por cierto Luffy Tilín Posta Muchas gracias Luffy Que es Indra Y a Tilín Santiago Muchas gracias Que me están ayudándose En la raza B4 Había otra persona Pero como dije Nos troleó Y se fue justo Cuando es Full Moon O sea Nos recabó Tres Dos Uno Ya Le damos Dale Bien gente Perfecto Ok Estuve viendo Y básicamente Tengo que matar Como unos bichitos Básicamente No No me la puedo cambiar Yo no me la puedo creer No me puedo cambiar La raza Pero bueno Me chupo la pija Hago así Hago clic Y ya está Que tanto Si los hago Mierda Aparte soy lógico No me pueden hacer daño No pero Literalmente es re fácil Ya está Ya lo hice Amigos Una pelotón Uh Salió una fruta Increíble Que onda hermano Que haces Que haces bro Chócala Bien Ya terminó Tilín Nos falta uno Que sería Luffy Que es el que tiene La raza Sky Si no me equivoco No llega No No me la contés No Con la Kitsune Es complicado No De verdad Está con la Kitsune Vamos de vuelta No pasa nada Es que claro Tiene la Kitsune Y encima en la Sky Tenés que saltar Un montón de islas No igual Amigo yo la hago En un pedo Esta raid Es una pelota Igual está bien Que está a nivel 1 La raid Porque recién Tengo la goal Pero bueno Ya está Facilito Amigo La hice en 2 segundos Tiempo record Hermano Bueno Ahora falta Vamos a rezar A que Luffy Pueda pasar El parkour Por favor Vamos gente Viene ahí Luffy Que lo pudo pasar Y Se suicidan Se suicidan No No Hermano Hermano Bien gente Muchas gracias En serio Muchas gracias Luffy y Tirim Por ayudarme Boludo En serio Muchísimas gracias Se les manda un saludo Son los mejores del mundo Y nada gente Vamos al reloj antiguo Interactuamos Y listo gente Raza goal Full Despertada Full B4 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 Listo gente Ya la tenemos Mirá Ahora tenemos puntitos En la cabeza Que onda Luffy 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 Te puedo pegar Luffy Necesito pegarte Luffy Necesito pegarte Te baja aquí Luffy ¿Para qué? Oh Déjame pegarte Luffy Déjame pegarte Luffy Déjame pegarte Hijo de puta Listo gente Me transformo Si Oh my god Soy dark Amigo Tiene alas Boludo Mirá vos Nunca la había visto bien Así Mirá Uh Mirá se tapa Se tapa Porque Es emo Boludo Y bueno gente Con eso ya haríamos La raza B4 Muy fachera La raza La verdad que la transformación Está muy buena Nunca la había visto Con las alas así Y está bastante Fachera gente Así que muchas gracias Estilín de nuevo Y muchas gracias Luffy Por ayudarme a hacer Este video Les mando un beso Un saludo Y se les quiere bros Así que nada gente Espero que les haya gustado Este video Ya saben que los quiero una banda Yo me despido Adiós Música Música Gracias por ver el video.